¿Qué es el artículo de la literatura postnacional del siglo XXI? Mi artículo, la literatura postnacional del siglo XXI, tiene casi nueve años desde su momento de publicación. Cuando volví a leerlo para esta exposición, me quedé muy gratamente sorprendido porque me di cuenta de que el artículo sigue plenamente vigente a nivel conceptual y a nivel histórico, porque originalmente el artículo estaba pensado para un medio fundamentalmente español, me refería al déficit internacional de la cultura en español, secular, desde hace mucho tiempo, hay modos de aproximarse a él y superarlo y demás, y ahora me doy cuenta que el artículo no solamente es vigente para España, sino debido a la regresión hacia las fronteras y los muros que estamos experimentando en la actualidad en bastantes lugares, el trabajo también es válido y vigente para el momento en el que nos encontramos. Por consiguiente, les animo a que se dirijan a ese artículo, que lo lean. Además de las referencias conceptuales de tipo teórico, hay también referencias prácticas. Aludo a autores importantes y a autoras y a autoras y directores y directoras de cine importantes, desde Javier Marías hasta Iziar Boyaín. Van a encontrar también allí unas referencias bibliográficas importantes y si tienen tiempo y deseo de hacerlo, pueden también dirigirse a un libro que he publicado hace un año, que apareció hace un año aproximadamente, un año y pico, que es el intelectual público y las ideologías modernas, en el que se desarrollan bastantes de estos conceptos, sobre todo aplicados históricamente a los años 20-30, pero desde luego también hasta la actualidad. Y también les animo a que se dirijan a mi página de Internet, donde van a encontrar referencias de bastante tipo, bibliográfico, cultural, histórico, a los temas que trato en el artículo. Para concluir, este artículo no es un artículo del pasado, no es un artículo de archivo, es un artículo plenamente vivo en la actualidad y creo que puede ayudarles a conceptualizar y a contextualizar el momento difícil, complicado, a nivel político, social, cultural, en el que nos encontramos en la actualidad. Muchas gracias. 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 Gracias.